Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros. Uno de los avances científicos más relevantes en la historia de la humanidad fue el descubrimiento de la radiación electromagnética en 1888. Serían 10 años después cuando Guillermo Marconi, Nobel italiano, realizó la primera transmisión en la historia, el denominado telégrafo sin hilos. Habría que sumar desde luego con altos méritos los descubrimientos del célebre Nikolás Tesla que disputa la patente justamente con Marconi en 1897. A partir de ese momento la radio ganó terreno en todo el mundo. Sería hasta 1919 cuando la radio llegaría a México y en 1923 se fundó la icónica XEB, la B grande de México que ha transmitido de manera ininterrumpida hasta nuestros días por más de 99 años. La radio es, ha sido y seguirá siendo una plataforma para el discurso democrático. La radio llega a donde nadie más puede hacerlo. Incluso en este siglo XXI hay comunidades alejadas donde ningún otro medio de comunicación como la radio penetra en los hogares y los centros de trabajo de familias mexicanas. La radio, como lo ha señalado la ONU, está fuertemente ligada a la construcción de la paz. Por eso, este año la ONU nos invita a reflexionar sobre cómo la radio contribuye a moldear la opinión pública, cómo su narrativa puede influir en la toma de decisiones que afectan a las personas. La radio ha tenido un papel fundamental en la construcción de la paz y sigue siendo un medio fundamental para la conservación de nuestra democracia. La radio, como lo ha demostrado a lo largo de su historia, puede jugar un papel fundamental en la reconciliación de las naciones, pero también para enemistarlas. Basta recordar que en la Segunda Guerra Mundial la radio jugó un papel vital para elevar la moral de las tropas o para sembrar confusión en las llamadas ondas negras o en aquella guerra psicológica emprendida por Hitler. En el siglo XXI, desde luego puede ser útil como motor para la paz, para el desarrollo, para el acceso de las personas, no solamente a sus derechos, como el derecho a la información, sino a otros, como la educación, la cultura e incluso la salud. Mención especial merecen la radio independiente y la radio indígena, ya que juegan un papel fundamental para dar voz a las comunidades. La radio no solamente se encarga de informar, entretener, difundir educación, cultura o en la prevención de enfermedades. La radio es parte de la sociedad, de los hogares a donde llegan las ondas gercianas. Nuestra nación y nuestras vidas no serían las mismas sin la existencia de la radio. Esta es parte de nuestra identidad, de nuestro lazo de pertenencia social. Como hombre formado en la radio, envío desde aquí un reconocimiento a los hombres y mujeres que hacen buen uso de la voz y del micrófono para hacer de esta una patria democrática. Es cuanto, presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!